Bueno, pues, la sesión pasada estuvimos hablando de esos momentos, esas instancias en las que sentimos que practicamos y practicamos y practicamos y no estamos viendo como una diferencia en un área de nuestra vida en particular. Y estuvimos hablando de que el objetivo de la práctica no es exactamente quitar síntomas, aunque eso sí es un beneficio que sucede con la práctica. Entonces, me quedé pensando en la semana y encontré a... Es un monje budista que me gustó cómo lo explica. Y entonces, pensemos que existen tres áreas que componen lo que llamamos la realidad. Por un lado, tenemos todos los elementos de la experiencia. Es decir, en este momento o en una situación dada, estoy teniendo sensaciones, percepciones, lo que los sentidos me ofrecen, estoy teniendo emociones, estoy teniendo pensamientos, todo lo que compone la experiencia en sí. Pero, ¿cómo es que yo me doy cuenta de estos elementos de la experiencia? Me doy cuenta porque tengo conciencia. Entonces, el segundo elemento sería eso que se da cuenta de los elementos de la experiencia. Entonces, ahorita tú estás teniendo una experiencia, algo que llamamos experiencia, en donde estás recibiendo, estás captando, percibiendo imágenes, sonidos, conceptos, los vamos a llamar pensamientos, sensaciones en el cuerpo, emociones, aunque ahorita no todo el mundo tenga emociones demasiado evidentes, pero están sucediendo emociones. Entonces, están estos dos elementos. Y hay un tercer elemento de lo que llamamos nuestra experiencia. El tercer elemento es nuestra interpretación de esos elementos de la experiencia. Entonces, recibo imágenes, pero esas imágenes no son neutras. Esas imágenes, de acuerdo a mis marcos de referencia, representan algo. Esos sonidos, esas sensaciones, esas emociones, esos pensamientos, esos conceptos, de acuerdo al marco de referencia, tienen una historia, una interpretación. Entonces, vamos a pensar en un ejemplo muy sencillo, y ahorita lo llevamos al plano de la vida cotidiana. Y al problema común que tiene la mayoría de la gente que se acerca al chinen chikung, que es la salud física. Vamos a pensar en un ejemplo muy sencillo. Una taza sobre una mesa. Entonces, los elementos de la experiencia es, pues, las percepciones de los sentidos. La imagen de la taza con un líquido caliente, y esa taza sobre una mesa, o sobre un mueble. Y todos los demás elementos de esa experiencia. Me doy cuenta, es decir, estoy consciente. Vamos a ponerlo también en términos muy simples. No estoy dormida, o no estoy inconsciente con anestesia. Estoy consciente de que hay una taza sobre la mesa. ¿Cuál es mi historia? Mi historia puede ser desde, la taza está bonita o está fea, o por la temperatura del líquido en la taza, se va a marcar la mesa, y alguien debería de haberle puesto un cubre, un portavasos debajo a la taza. Es decir, mi interpretación de un objeto sobre otro objeto tiene que ver con mis marcos de referencia. Entonces, con el chin y en chikung nos vamos haciendo conscientes de que hay elementos de la experiencia, que yo me doy cuenta de esos elementos de la experiencia, y que como vivo la experiencia depende de la historia o la interpretación que estoy haciendo sobre este hecho. Lo más fácil para darnos cuenta de que un mismo hecho puede generar muchas historias, está simplemente en una plática sencilla con otra persona, algo que a mí me parece bonito, a la otra persona no, algo que a mí me parece difícil, a la otra persona no. A mí me cuesta mucho trabajo aprender a leer una partitura musical y a alguien más que tiene otro marco de referencia dice, pero como es muy fácil, son bolitas y rayitas, ¿no? Entonces, hay un mismo hecho, una taza sobre una mesa y hay tantas interpretaciones, dice el maestro Pang, como personas hay. Aún cuando haya dos o diez o mil personas que digan una taza bonita sobre una mesa, no quiere decir que están viendo lo mismo. No quiere decir que es una ley universal. Simplemente están utilizando el mismo lenguaje. El lenguaje son símbolos. Por favor, si alguien tiene una duda hasta aquí, me avisa. Estoy tratando de hacerlo lo más simple. Vamos a llevarlo al plano de la salud física. Cuando tengo un síntoma, cuando tengo un dolor, un mareo, un ruido en el oído, una mancha en la piel, lo que sea, eso es un hecho y tiene todos los elementos de una experiencia y me doy cuenta de esos elementos. La historia es la información. Entonces, esta historia, estos marcos de referencia, dice el maestro Pang, siempre son parciales. Nunca podemos conocer la realidad tal cual es mientras sigamos viéndola desde nuestros marcos de referencia. Nuestros marcos de referencia nos dicen esto es enfermedad y esto es incurable. Nuestros marcos de referencia nos dicen esto es muy difícil de quitar. Nuestros marcos de referencia nos dicen esto lleva a un proceso largo. Pero los otros dos elementos no están viendo esta historia. Cuando nosotros practicamos Chile en Chikún, estamos desarrollando habilidades especiales. Estamos entrenando a la mente. Estamos primero que nada, y yo diría que es la habilidad especial más importante, primero que nada estamos haciéndonos conscientes de que no estamos viendo la realidad tal cual es y que la estamos viendo filtrada a través de nuestras creencias. El darnos cuenta de eso es un salto cuántico. Salto cuántico. Los budistas le llaman la ilusión. Eso que veo es una ilusión. No es real. Entonces, el maestro Pang dice no se puede entender la realidad con las habilidades comunes. ¿Cuáles son las habilidades comunes? La primera es la información de los cinco sentidos. Los cinco sentidos nos ofrecen información parcial, siempre. El espejismo en el desierto se ve muy real, pero no lo es. Lo que los ojos nos ofrecen no es toda la realidad. Lo que el oído nos ofrece no es toda la realidad. Lo que las sensaciones en el cuerpo nos ofrecen no es toda la realidad. Reconocer eso es el primer paso para el desarrollo de la conciencia. Conciencia no es otra cosa que darme cuenta. Y es muy común. A todos nos pasa. No importa cuánto tiempo llevemos en esta práctica de desarrollo de conciencia, de chilenchikún, de budismo, lo que sea. A todos nos pasa que hay marcos de referencia que nos es más difícil de identificar. Y que parecen muy reales y que parecen universales. Y es la gran trampa de la mente del ser humano. Cuando dos o más personas usan el mismo símbolo, el mismo lenguaje, creen que entonces es real. Todos estamos viendo una taza sobre la mesa. No es cierto. No todos estamos viendo la misma taza sobre la misma mesa. Pero utilizamos el mismo lenguaje. Que es simbólico, nada más. Entonces, la primera historia que nos contamos cuando tenemos un síntoma al que llamamos enfermedad. La primera, primera, primer el primer, primer, primer pensamiento que nos viene es esto no debería estar sucediendo. Y creamos una resistencia y una especie de defensa, protección que estresa mucho más el cuerpo que estresa la mente también y que provoca más bloqueos de chi tanto a nivel mental como a nivel físico. Entonces, la propuesta para la práctica de hoy es vamos a pensar en una situación no tiene que ser actual, puede ser una situación que haya sucedido hace 20 años pero que hoy por hoy te siga provocando estas sensaciones y vamos a ubicar ese pensamiento de esto no debería haber sucedido. Eso solamente es pelearnos contra algo que tampoco está ahí. Nos peleamos contra algo que está filtrado por marcos de referencia. es como Don Quijote peleándose con el molino de viento pero vamos a identificar la sensación esto no debería estar sucediendo y esa sensación es muy clara en el cuerpo es una sensación estresante es una sensación de resistencia es una sensación de desesperanza y vamos a conectar solo con esa sensación y nos vamos a dar cuenta que como cualquier otra sensación cuando le ponemos atención le abrimos el espacio también pasa porque nada de lo que compone una experiencia nada de eso es permanente y recordando que el Chinen Chikun tiene muchas raíces en el budismo en el confucianismo en el taoísmo pero este es uno de los principales dogmas o principios del budismo todo es impermanente todo pasa todo pasa entonces así como la gripa que te dio hace 10 años ya no está así como el enojo que te dio la semana pasada ya no está en fin todo pasa lo mismo eso que te está quejando ahorita vamos a abrirle el espacio a la sensación de resistencia sobre todo esta sensación de esto no debería estar pasando esto no debería haber pasado y vamos a identificar esa sensación en el corazón de acuerdo entonces directamente pues vamos a ajustar nuestra postura elevamos la coronilla contraemos la barbilla llevamos la mirada hacia el frente relajamos el entrecejo relajamos los músculos de la cara relajamos los hombros relajamos la espalda baja y relajamos especialmente para Beatriz jueguín hacia arriba mantenemos la mirada la atención en un punto diminuto en el horizonte y suavemente regresamos la mirada y la atención despacio hacia el centro de la cabeza suavemente cerramos los ojos y desplazamos relajamos el centro de la cabeza relajamos todo el interior de la cabeza relajamos relajamos el interior del cuello relajamos el interior del pecho el interior del abdomen relajamos relajamos los brazos las piernas relajamos todo el interior del cuerpo relajamos relajamos y vamos entrando en un estado de profundo respeto de profundo silencio con el cuerpo relajado la mente se expande y se expande en todas direcciones al universo al universo infinito arriba abajo a los lados al frente y atrás todos juntos una sola mente un solo corazón totalmente expandidos claros y transparentes no hay otros pensamientos la atención está en el universo infinito conectamos con esa información información de vacío formación de perfección de armonía perfecta y traemos esa información al interior del cuerpo muy profundo 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 Y vamos a conectar con el corazón. Vamos a conectar primero con los latidos del corazón. Los sonidos o las sensaciones de los latidos del corazón. Los sonidos o las sensaciones de los latidos del corazón. No importa que no la sientas, que no escuches. Conecta con los latidos del corazón que ya sabes que están ahí. Y observamos sin calificar si la sensación es buena o mala, correcta o incorrecta. Si va rápido, va lento. Simplemente percibimos los latidos sin ninguna expectativa. Sin hacer caso a pensamientos de duda o de la utilidad de observar latidos. Solo lleva la atención. No hay otro pensamiento. 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 Gracias. La mente se distrae, no pasa nada, suavemente regresamos a observar los latidos. Si te llegan pensamientos de, es que no siento nada, es que no escucho nada, solo lleva la atención a donde sabes que está el corazón, que está la tierra. Si sientes mucho o sientes poco, no significa nada. Lo correcto o incorrecto, lo fácil o lo difícil, son solo marcos de referencia, dice el Maestro Pang. Gracias. 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 Alcanzabel. Gracias. Sino. Vamos a conectar con algún evento, situación. información que te moleste, que te haya molestado la primera que te venga a la mente esa experiencia tiene muchos elementos percepciones pensamientos, conceptos, emociones imágenes del pasado y del futuro y vamos a conectar con la sensación esto no debería haber pasado y vamos a notar cómo se siente el cuerpo cómo se siente el corazón con esa información esto no debería haber pasado esto no debería estar pasando no debería haber pasado eso no debería haber pasado no debería haber capacidad eso no debería haber pasado eso no debería haber pasado van a llegar muchos pensamientos una cadena de pensamientos con el esto no debería estar pasando pero vamos a conectar con la sensación nada más simplemente le vamos a abrir el espacio a esa sensación esto no debería haber pasado esto no debería estar pasando y ábrele el espacio a la sensación sin resistencia sin juicio esa sensación es solo chi eso no debería estar pasando abre el espacio si la sensación es muy fuerte si la resistencia es muy fuerte suaviza la atención como si te alejaras como si estuvieras acercando la mano al fuego si sientes que te quema aleja un poco la mano o alejala mucho pero mantén la atención en el fuego y y y y y y y y Cada vez suelta más la resistencia. Gracias por ver el video. Nos relajamos más. Abrimos más el espacio. Solo estamos poniendo atención en las sensaciones. Y si la mente quiere irse a la historia, al evento, regresamos a la sensación. Gracias por ver el video. Relajamos más. Para abrirle el espacio a la sensación, tenemos el universo entero. Esa sensación se manifiesta en todo el universo. Tiene todo ese espacio. Gracias. 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 Canal. Voy a perfecto. La sensación se desvanece, cambia, se transforma, aparece otra. Podemos claramente ver que la sensación no es una, sino que va cambiando una por otra. Podemos observar la impermanencia y vamos a regresar. El pensamiento, esto no debería haber sucedido, esto no debería estar sucediendo. Y vamos al componente, esto. Cuando decimos esto, nos referimos a una experiencia. Simplemente vamos a reconocer que esa experiencia, así como la taza sobre la mesa, está filtrada por mi interpretación. No vamos a querer encontrar el significado real de la experiencia. Simplemente vamos a reconocer, a darnos cuenta de que la información es parcial. Y observa cómo se siente tu cuerpo. Y observa cómo se siente tu cuerpo con este reconocimiento. Solo conecta con la sensación. Gracias. 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 ¿Cómo se siente tu cuerpo con esa información? Gracias. 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 Suelta y entrégate. Gracias. 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 Si deseas salir de la meditación puedes llevar las palmas al ombligo. puedes permanecer percibiendo sensaciones, soltando resistencia. Gracias. 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 ¿Qué es lo que queda cuando ya no está el pensamiento? Esto no debería estar sucediendo. Esto no debería estar sucediendo. Esto no debería estar sucediendo. Claro. Unas datos miramos de ciudadano. Para el ret datos quéotras queremos caer? Dice lo queعلamos deellen que nuestro país para superar a las cosas. Gracias. 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 ¿Qué es lo que queda cuando ya no hay problema que resolver? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y despacio. separamos las manos. vamos. Vamos abriendo los ojos. Vamos abriendo los ojos. Muchísimas gracias al campo Gracias al maestro Pang Muchas gracias a nosotros mismos No hay espacio más bonito ni más poderoso que el espacio donde reconozco que no sé Que tengan buena noche